Hola, bienvenidos al canal Marlene Tiflo Live, en esta ocasión visitando una destiladora aquí en Tequila Jalisco, mostrándoles las diferentes botellas en las que se puede envasar el tequila, puede haber tequilas económicos pero también muy costosos, de no sé, 65 mil pesos y lo importante es el proceso, el proceso de destilado que nos explicaron, desafortunadamente no les pude grabar esa parte en vídeo, pero pues bueno, para que vean un poquito del ambiente del lugar, bastante concurrido, esta es una semana santa, así es que mucha gente aprovechó para venir a conocer Estamos a punto de pasar al área de la cata, que en realidad nos van a probar algunos de los tipos de tequilas Y todo depende de en qué barricas se dejen reposar, para esperar su sabor Saluditos y hasta el siguiente vídeo